Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar con la explicación de la currícula API utilizando el libro de vuelo que como les comenté es un 3 en 1, es un libro de teoría, un blogbook, una bitácora y la currícula. En esta oportunidad vamos a ver el segundo punto que es mecánica de vuelo que lo conforman los temas siguientes, como vuelo un parapente, límites de vuelo, plegadas, pérdidas, tres ejes de rotación, cabeceo, alavio y guiñada. Vamos a empezar con lo primero, ¿por qué huele un parapente o cómo huele un parapente? Un parapente es un perfil aerodinámico, tal cual el ala de un avión, está conformado básicamente con la misma estructura, es como una gota horizontal. Este perfil aerodinámico lo que hace es crear una diferencia de presiones, un parapente en cualquiera de sus partes, va a encontrar esta forma. Este es un perfil aerodinámico y como les mencioné, el perfil aerodinámico genera presiones a lo largo de este. Recordemos las partes del parapente, la parte de arriba se llama extra 2, la parte de abajo intra 2, la parte de adelante frontal donde van las celdas, borde de ataque, y la parte de atrás donde va el freno, el borde de fuga. Estas fuerzas de sustentación se generan a lo largo de todo el parapente. Tanto en el extra 2, como en el intra 2. Noten que la mayor cantidad de fuerza de sustentación se genera en el extra 2 cerca al borde de ataque, cerca a la parte frontal, en esta zona de acá. Todas estas fuerzas de sustentación se pueden resumir teóricamente en un solo vector, en una sola fuerza, que va a estar ubicada aproximadamente en este lugar. En el extra 2, cercano al borde de ataque, en el medio del parapente. Esta fuerza resumida, teórica, se llama el punto de presión. y nos va a ser de especial utilidad para entender las características de un perfil, sobre todo si este es inestable o estable. Aquí les voy a dejar un video o un par de videos sobre la estabilidad e inestabilidad de un parapente según el punto de presión. Entonces, hemos visto que un parapente vuela porque tiene un perfil aerodinámico que crea una diferencia de presiones. Esta diferencia de presiones genera una fuerza llamada sustentación que está a lo largo de todo el perfil, de todo el ala. Y este conjunto de fuerzas de sustentación se pueden resumir en un punto de presión teórico que nos va a ayudar a entender las características de nuestra ala. Límites en el vuelo. Nuestro principal límite de vuelo va a ser el frenado que podamos hacer. Cuando nosotros frenamos la vela lo que vamos a hacer es incrementar el ángulo de ataque. Este ángulo conformado por la trayectoria de vuelo y nuestro ángulo de ataque se va a ver incrementado cuanto más frenemos. Es decir, si frenamos más la vela nuestro ángulo de ataque se incrementará. Pero eso tiene un límite. Si nosotros frenamos al 100% es decir con todos nuestros brazos extendidos hacia abajo el ángulo de ataque va a ser demasiado y el parapente va a dejar de generar sustentación va a entrar en pérdida o en stall. Entonces nuestro primer límite es el frenado. Nunca debemos frenar al 100% salvo estemos haciendo el flare estemos aterrizando. En el parapente hay tres velocidades marcadas. La velocidad máxima que es cuando estamos manos arriba y acelerados. La velocidad trim o la velocidad crucero que es cuando tenemos las manos arriba sin nada de frenado que usualmente en esta velocidad vamos a encontrar la mejor performance de nuestro parapente y la mayor estabilidad de este y la velocidad mínima que es cuando frenamos al 100% y que va a ser justo antes de entrar en pérdida. Esta velocidad mínima es la que tenemos que evitar porque si estamos volando a esa velocidad estamos muy cerca a la pérdida o al stall. Y ahí viene el tercer punto que vamos a tocar que es una pérdida y cuál es la diferencia con los colapsos. Una pérdida o full stall se debe únicamente a error del piloto solamente porque este sobrecompensó o frenó al 100% su parapente durante el vuelo. No sucede por turbulencia mientras que un colapso es cuando el parapente se cierra se colapsa y eso no es producto de error del piloto sino porque este ha entrado en un rotor o en una turbulencia y hace que el parapente se cierre. La principal característica o diferencia entre estas es que un colapso va a abrir casi de inmediato no es peligroso salvo que estemos muy cerca a la montaña mientras que una pérdida un full stall o un negativo que es la pérdida de un lado si son peligrosos y demora mucho más de altura para solucionarse. En ambos se cae rápido pero en un full stall se cae mucho más rápido de forma que es mucho más peligroso. Las diferencias de estas incidencias y otro tipo de incidencias se los dejo acá en la tarjeta hay un video en el que explico cinco tipos de incidencias. Ahora ¿cómo solucionar un colapso? Sencillo vamos a tirar el cuerpo al lado opuesto para evitar que el parapente gire. Podemos usar un poco de freno sí, un poquito de freno también al lado opuesto del colapso pero sin exagerar. Mientras que para solucionar un full stall sí requiere mayor pericia del piloto requiere más altura también. Usualmente se aprende cómo salir de una pérdida en un curso especializado SIV pero básicamente es subir las manos pero con la velocidad y en el tiempo correcto porque si subimos las manos rápidamente podemos ocasionar que el parapente se dispare hacia adelante y podemos tener problemas subsecuentes. Dejo acá en la tarjeta de videos un video de cómo solucionar un colapso. Para que entiendan gráficamente si este es el borde frontal de mi parapente cuando yo tengo un colapso el parapente se va a cerrar usualmente en un lado una plegada asimétrica también existen plegadas simétricas o frontales pero son menos comunes lo normal es que se cierre en un lado este es un colapso y se produce por turbulencia mientras que una pérdida es cuando el piloto va frenado al 100% y produce que el ángulo de ataque sea muy alto al ser el ángulo de ataque muy elevado el parapente pierde sustentación deja de volar y por lo tanto se desploma cae muy rápido. Por último tres ejes de rotación el parapente va a rotar en tres ejes el eje horizontal que podemos fijarlo miren una línea horizontal imaginaria y que es lo que va a hacer este parapente este movimiento este movimiento se llama cabeceo recuerden eje horizontal luego va a rotar en el eje vertical trazamos una línea imaginaria acá un eje vertical y lo que va a hacer el parapente es este movimiento que se llama guiñada y por último tenemos el eje longitudinal vamos a voltear el parapente de costadito y hacemos un eje longitudinal imaginamos una línea acá cuál va a ser el movimiento a través de este eje este tipo que se llama penduleo o alabeo algunos lo conocen como win over que es la maniobra que utiliza el penduleo ahora la guiñada este movimiento de acá no es muy común durante el vuelo tampoco hay mucho que hacer se soluciona casi automático yo he visto este tipo de movimiento de guiñada usualmente en alumnos que se sientan en el arnés muy bruscamente y hacen que el parapente empiece a hacer esto unos segundos en turbulencia también se puede sentir ligeramente una guiñada pero es irrelevante si nos pasa esto en el vuelo ya sea porque nos hemos movido para sentarnos muy bruscamente o estamos en turbulencia lo único que podemos hacer es girar hacer un viraje y salir de esa zona de turbulencia subir las manos esperar a que el parapente se estabilice solo o hacer un frenado de un 30 40% esperar un segundo y luego levantar las manos como reseteando el parapente pero como les dije este movimiento no implica mayor riesgo ni necesario aplicar mayores técnicas tampoco es muy común luego el movimiento pendular o alabeo este de acá si es más común usualmente el alumno que entra en turbulencia podría entrar en un pequeño penduleo también es común cuando el alumno sobrecompensa el parapente ya sea aterrizando despegando y empieza a generar penduleos más grandes esto si lo veo bastante en alumnos aterrizando vamos a ver un video de un alumno que casi tiene un accidente por no controlar el alabeo el penduleo del parapente aterrizando como les dije una de las causas de este movimiento de alabeo pendular es cuando el piloto está aterrizando y sobrecompensa vemos aquí como el alumno entra se asusta un poco por la turbulencia frena un lado frena al otro el parapente este cabecea y de milagro no le pasa nada pero ven como este movimiento pendular va incrementándose ante un frenado si uno aterriza con ese ángulo de viraje y con esa velocidad puede hacerse mucho daño por eso que uno tiene que siempre mantener la calma y no sobrecompensar el parapente tanto los movimientos de cabeceo como alabeo pendulares pueden ser muy peligrosos a poca altura otra causa de este penduleo es por la curva del perro acá les voy a dejar un video sobre este lo que pasa que cuando nos fijamos a un rumbo y no compensamos la deriva del viento porque si queremos ir hacia un rumbo el viento nos va a ir empujando hacia un lado si nosotros vamos en línea recta nos va a ir empujando y vamos a empezar a hacer correcciones cada cierto tiempo en el viraje para ir a donde queremos ir en esas correcciones el parapente puede entrar en penduleos esas correcciones se les llama curva del perro y es producto de no compensar la deriva del viento el movimiento más común es el cabeceo este es el movimiento que se produce en turbulencia el problema con el cabeceo cuando este es muy grande muy pronunciado es que el parapente al cabecear demasiado en ese momento es que se colapsa en ese momento es en que tenemos colapsos entonces es muy importante en el vuelo aprender a controlar un cabeceo pronunciado ojo pequeños cabeceos en el vuelo no pasa nada ignórenlos pero cuando estos ya son pronunciados y está deteriorando nuestro control del parapente hay que aprender a controlarlo es muy sencillo en el momento en que el parapente esté yendo hacia adelante hay que frenar la vela un frenado enérgico no es necesario un 100% tal vez un 30 o 40 o 50% y luego subir las manos eso de ahí detiene el cabeceo ahora el problema está que si lo hacemos a destiempo es decir si frenamos cuando la vela está atrás de nosotros o cuando la vela esté yendo hacia atrás vamos a empeorar el cabeceo si eso sucede si no podemos controlarlo tenemos dos opciones uno subir las manos y esperar a que este se estabilice solo o dos hacer un viraje a un lado en un viraje también vamos a resetear este cabeceo repito se debe frenar la vela cuando el parapente haya pasado nuestras cabezas y esté yendo hacia adelante porque si el parapente está yendo hacia atrás o el parapente está detrás de nuestras cabezas vamos a empeorar el cabeceo si frenamos les dejo acá en las tarjetas un video de cómo controlar el cabeceo hasta acá este video como siempre les voy a dejar en la caja de descripción todos los videos relacionados a estos temas y también algunas preguntas clave para que puedan hacer un repaso de conocimientos al final del curso no olviden suscribirse a mi canal y ponerle like si les gustó este video muchas gracias y nos vemos en el siguiente video y nos vemos ¡Gracias!